Mi interior es sueldo. ¿Qué trabaja en el grupo con sus amigos? Peggy y Pandora Panda vienen para su primer día en el grupo de juego. ¡Que tengan buen día, chicas! ¡Lo tendremos, papi! Recuerden mantener sus oídos y ojos abiertos. ¡Sí, papi! Le llamaré más tarde para que sepa cómo les está yendo. Muy buenos días, niños. ¡Buenos días, mi hermana! Hoy, dos nuevos alumnos se unen a nuestra aula de clases. Pandora Panda. ¡Hola! Y Peggy Panda. ¡Hola a todos! ¡Hola! Vaya, las dos se ven iguales. Eso es porque son unos gemelas idénticas. ¿Los gemelos idénticos se parecen entre sí? ¿La gente las confunde? A veces. Pero está bien, estamos acostumbradas. Peggy, Pandora, como es su primera vez en el grupo de juego, ambas pueden elegir lo que haremos hoy. Nos gusta resolver misterios y también acertijos. Misterios y acertijos. Déjenme ver. Sí, tenemos un rompecabezas. ¡Hurra! ¡Nos gustan mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto parece una nube. ¡Y aquí está el sol! Tal vez encajan juntos. ¡No! ¡No encajan! Intenta darle vuelta a esa pieza. ¡Ahora encajan! ¿Dónde irá esta pieza? Trata de poner el cielo azul en el cielo azul. ¡Encaja! Y la hierba verde con la hierba verde. El rompecabezas está terminado. ¡Es una foto de una casa en un día soleado! ¡Bien hecho, niños! ¡Cuándo han trabajado el equipo! ¿Están disfrutando su día? ¿Pandora, Peggy? Sí, gracias. Nos encanta hacer rompecabezas. Y resolver misterios porque nuestro papá es policía. ¡Wow! Quiero ser policía cuando crezca. La policía conduce coches con luces intermitentes. Y ellos van... ¡Nino, nino, 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 nino! Quizás sea un buen momento para llamar a tu papá y decirle qué tal está nuestro día. ¿Dónde está mi teléfono? Quizás lo deje en alguna parte. ¿Ha perdido su teléfono, señora Gacela? Sí, lo tenía conmigo. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde lo vio por última vez? Si lo supiera, Susy, no lo estaría buscando, ¿verdad? ¿Por qué no siempre pone las cosas en el mismo lugar, señora Gacela? Así sabrá dónde están. Es muy buen consejo, Susy, pero no siempre es posible estar poniendo las cosas en el mismo lugar. Todo el tiempo. ¿Podemos ayudar a encontrarlo? No, creo que está perdido. ¡Ay, qué misterio! Nuestro padre siempre dice... Mantén los oídos y ojos abiertos. ¿Sí? Bueno, si mantenemos los oídos abiertos... Y alguien llama a su teléfono. Entonces lo iremos o nada... Y encontraremos mi teléfono. ¡Buena idea! Peggy y Pandora son muy buenas resolviendo misterios. Entonces, ¿quién tiene un teléfono? Eh, señora Gacela, somos niñas pequeños. Los niños pequeños no tienen teléfonos móviles. ¡Oh, sí, por supuesto! ¡Hola! Los padres han llegado para recoger a los niños. Buenas tardes, mamás y papás. ¿Puedo pedirles a uno de ustedes que llame a mi teléfono, por favor? Puedo llamar a la señora Gacela, pero... ¿No es más fácil hablar con usted? He perdido mi teléfono. Si llama, lo oiré sonar. Y entonces encontrará su teléfono. ¡Claro que lo entiendo! ¡Brillante! ¡Oh, está en mi bolso! Estuvo en su bolso todo este tiempo. Sí, ofrezco disculpas a todos. ¡Qué buena idea llamar a su teléfono para encontrarlo! Esa idea fue de Peggy y Pandora. ¿Qué? ¿Resolvieron el caso del teléfono perdido? ¡Sí! ¡Esas son mis niñas! A Peggy y Pandora Panda les gusta resolver misterios. A todos les gusta resolver misterios.